Vamos a tener la carrera de ciclismo denominada Estampida Búfalos, tercera edición, 2012. Misma que el año pasado, pues logramos tener 230 competidores. Para este evento es un maratón de 80 kilómetros y un medio maratón de 50 kilómetros. El maratón de 80 kilómetros tiene una bolsa de $34,900 en efectivo y 125 jerseys a los primeros 125 corredores que logren el recorrido. Para el medio maratón, pues nada más hay placa y obviamente el jersey a los primeros 75 competidores cumplan el recorrido de los 50 kilómetros. En este año, por primera vez en esta tercera edición, en Ocasal Grandes, vamos a tener un evento para niños de 7 a 14 años. Ese lo vamos a tener el 8 de septiembre en la Laguna Figueroa. Ahí tenemos una pista de 2.6 kilómetros de venida. También.